Hola, bienvenidos una vez más a Ponería Técnica con Sergio Bienvenidos, ¿cómo están? Una vez más, espero que se encuentren muy bien en casita Espero que estén disfrutando, espero que estén muy bien de salud Hoy vamos a hacer un muy delicioso video, como siempre Me dice un mensaje, oye, pero todos son deliciosos Entonces, ¿qué? Todo es delicioso Sabiéndolo hacer y tratándolo, haciéndolo Para que lo disfruten en nuestra familia, es muy delicioso, ¿vale? No hay nada mejor que hacer un postre y ver que lo disfrute la familia Así que hoy vamos a hacer un video que les debo, que lo hice Pero no lo encontré, yo creo que la memoria se cargó Y al borrar unos videos, borré este video Entonces, hoy lo volví a hacer, este... Se llama la poleada de arroz Hay diferentes poleadas, ¿verdad? Poleada viene de la palabra polenta Que son diferentes tipos, como un estilo de crema pastelera Con diferentes tipos de harina o granos Hoy vamos a hacer la poleada de arroz La que se usa en la panadería Que dicen que es para hacer la María Luisa salvadoreña Hay gente que le llama, a la que yo hice Le llama, este... Sema de leche o pan de leche Donde nosotros estamos Le decimos María Luisa Diferente gente en diferentes lugares del Salvador La conocen por diferentes nombres La persona, uno de los dueños De nuestro... del negocio Es salvadoreño Y esa persona es la que le llama poleada Yo he visto en otros lugares Que a María Luisa le llaman a otro tipo de pan Pero, ¿cómo le dicen a ese? Le dicen María Luisa Entonces, como yo trabajo ahí Le dicen María Luisa Pues yo le llamo María Luisa Entonces, vamos a hacer hoy el María Luisa O si tú lo conoces como pan de leche Pues pan de leche Ese pan, ese video ya lo hicimos Pero hoy vamos a hacer la poleada Como es que la hacemos La poleada, tradicionalmente Se hace con arroz Se remoja un día antes la cantidad de arroz Y al otro día se coce el arroz y se muele Yo ahorita en la panadería Como tenemos que hacer un poquito más rápido No podemos tomar tanto tiempo O sea, no podemos hacerla así de esa manera Entonces hemos agarrado harina de arroz ultra fina Es importante que sea ultra fina Si no es ultra fina, está bien Nada más asegúrate que esté bien cocida Porque si no va a salir como porzona Va a salir rara, fea Bueno, hoy tenemos aquí harina ultra fina Y vamos a hacer esta rica poleada De arroz con leche Los ingredientes son muy, 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 muy sencillos Tenemos medio litro de leche 90 gramos de harina de arroz fina Tenemos 90 gramos de azúcar Y una rajita de canela Y un huevo Mira, en la panadería nosotros Ni en la crema pastelera Puede ser posible que haya alguna panadería Que lo siga haciendo Nosotros ya no le echamos huevo a la crema pastelera Debido a que la crema pastel Debido a que hay mucha gente Que no le gusta Mucha gente no le gusta el sabor Le dicen chuquilla de huevo No les gusta el sabor del huevo O también Este Su vida de anaquel Empieza a perecer más rápida Entonces al quitarle el huevo Tiene más vida O sea, puede durar mucho más tiempo No queremos hacer un pan Que nos dure una semana Pero Hay panes Diferentes climas Diferentes lugares Donde si es muy caliente Se va a descomponer más rápido Porque tiene huevo En esta ocasión Yo les muestro Una con huevo Para ustedes Para lo que ustedes coman en su casa Si tú lo vas a usar Para una panadería Quitarle el huevo Para que no Para que evites dos cosas Si eres de un clima muy caliente Se te descomponga más rápido Y A la gente que no le gusta el huevo ¿Sale? Entonces Vamos a hacer esta rica poleada Ahorita les muestro Como la vamos a empezar A unir ¿Sale? El primer paso Es que vamos a echar 30 mililitros Aproximadamente De lechita aquí Tenemos 30 mililitros Un chorrito pues Y el resto de la leche La vamos a poner a Empezar A fuego lento O medio Por lo medio Porque no te va a tardar mucho Medio ¿Sale? Y aquí con otra lechita Vamos a añadir el azúcar Vamos a añadir la maicena ¿Ok? 5 mililitros de vainilla Que no lo anuncie Como siempre Puedes usar Un huevo entero O dos yemas ¿Ok? Ya depende La yema de huevo Lo hace más cremosito Ya el huevito normal Pues hace más Un poquito menos cremoso Pero si quieres echarle Pura yema Pura yema Depende si te gusta el huevo Si no te gusta la choquilla Del huevo Sin huevo ¿Va? Bueno Ya que está aquí Lo vamos a mezclar Despacito No así como yo lo hice Que tire todo Así Con nuestra harina de arroz Es bien poquito Por eso tienen poquita Harina de arroz Y azúcar Porque es medio litro ¿Sale? Yo para la Para la que yo hice En el video Hice un litro Entonces Sería lo doble ¿Sale? Sería 180 180 gramos De harina de arroz Ultra fina O normal Este Estaríamos hablando 180 de azúcar Mira 180 azúcar O 90 azúcar Tú incluso le puedes llegar A echar a 110 Depende de ti Si lo quieres hacer Muy dulce Nada más que si le vas a echar 110 Va a tomar un tiempo Más en solidificarse En ponerse más duro ¿Sale? No queremos que se ponga Muy dura Porque cuando la vas a meter A coser La vas a meter a coser A la marina lisa Al horno Todavía se va a volver A coser dos veces Entonces Por eso es importante Saber exactamente Lo que le vas a echar De azúcar Y de harina de arroz Para que cuando ya La cosa es en el horno Cuando salga No quede como un plástico Entonces Esta es una buena Un buen radio De medidas Que puedes usar Para que sepa Una muy rica marina lisa ¿Sale? Bueno Vamos a Revolverlo bien Bien revuelto Perfecto Bueno Ahorita les muestro Vamos a ver Como va la leche ¿Sale? Va genial La canelita Rum ¿Sale? Ahorita que empiece a hervir Se los muestro Bueno La leche ya hervió Ya la levanté Porque ya se nos iba a caer Ahí está la canelita Yo espero que Se levante toda La canelita La espero que baje Y la mantengo Por lo menos Un minuto A que Tenga la canela Con la temperatura De la De la De la De la De la De la abullición O incluso Lo que hago Es que la vuelvo a poner En la temperatura Alta Para que vuelva A levantar Una vez más Eso va a hacer Que agarre Suficiente sabor Así como Está ya levantando Otra vez La canela Tenga suficiente sabor Suficiente sabor A la canela Y le demos tiempo Que la canela Vuelva a hervir Miren Ahí está Otra vez A punto de levantarse Ahí la quito Para que ustedes Lo miren O para la otra Cuando hagan poleada Lo que pueden hacer Es moler la canela Y echársela molida Igual queda Super delicioso Ahorita les muestro Como lo voy a mezclar Va Ahora le quitamos La canelita A nuestra A nuestra lechita Le vamos a echar Recuerden Un poquito Nada más Cachito Para temperar Temperar Ok Temperar significa Que vamos a colocar Vamos a poner Nuestro primer Nuestro primer mix A la temperatura De la leche De ahí añadimos Toda la leche Lo revolvemos De volada Rapidito Y regresamos Toda nuestra leche A la olla Y nos la llevamos Otra vez A cocer La harina de arroz O cualquier tipo De grano Que tenga ¿Sale? Para que se haga Bueno Lo vamos a llevar A el alumbre Una vez más ¿Sale? Aquí en el alumbre Ponemos el alumbre A medio Medio fuego Fuego medio No lo pongas Muy alto Para que no se te vaya A quemar O si vas a estar Aquí pendiente Necesitas estarlo Moviendo No puedes dejar De mover Porque si se asienta La harina Se va a quemar ¿Sale? Ahí van a ver Ahí van a ver Ahí van a ver Pa 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 Entonces ahorita Que empieza A espesar Espesa de volada ¿Eh? Nada más Alcance la temperatura Y empieza A espesar de volada Se los quiero mostrar Hasta que espese ¿Sale? Pero es importante No dejar de batir La También En algún momento Quieren echarle Para Dependiendo A cada persona El gusto Alguna esencia De algún otro sabor No sé De coco Fresa Algún sabor Que te guste ¿Vale? Ya que está así Le voy a echar Una pizca de sal Para resaltar El sabor Ok Perfecto La poleada Como les decía Hay diferentes granos Muchos granos O muchas harinas Hay poleada De maíz Hay poleada De atol De plátano Poleada De De harina De trigo De harina De maicena La típica Que usamos Para hacer La crema pastelera O sea Hay diferentes tipos De poleada O sea No es nada más Un tipo Y hay una que hace Muy rica Que es de Maíz seco Un día que tengamos tiempo La vamos a hacer La poleada De maíz seco Es súper deliciosa Muy muy rica Bueno Ya empezó A espesarse Miren Ya empezó A cocinarse La harina Es importante Que lo cocinen bien No Es importante Que lo estén moviendo Hasta que esté Unos Hasta que esté Bien cocido Como van a saber Si está bien cocido Muy sencillo Le dan Ustedes Le dan Le dan Le dan Siempre está lo moviendo Muy importante Está lo moviendo Le dan Le dan Le dan Lo levantan Lo ponen En un lugar seguro Agarran una cucharita Y lo pruebas Y para ver Que te gustó Si ya tiene Un buen sabor O si sientes Que todavía La harina de arroz Está medio 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 Cruda Yo ya con el tiempo Ya Ya sé calcular Exactamente Con el tiempo Por lo menos Tres minutos y medio Cuando ya está Bien cocidita Sale Esta es la manera Fácil de hacerla Yo sé que existe La forma tradicional De remojar el arroz Molerlo Y hacer Yo conozco La tradicional Pero ya no lo hacemos Porque toma mucho tiempo Esta es la versión Rápida Ok Ahorita lo voy a llevar A ponerlo en frío Ahorita les muestro Como quedó Sale Perfecto Perfecto Entonces aquí quedó Nuestra cremita Perdón Nuestra cremita Quedó nuestra poleada De arroz Ok Miren Les repito Ok Una vez más Esta no es la Esta no es la La tradicional Es la Más rápida La industrial Para una panadería La que usamos No tenemos suficiente No tenemos todo el día Si tú tienes en tu casa Pesa 90 gramos De arroz Ponlos en agua Para otro día Ya que esté bien suave La pones a hervir Con la leche Y la canela Después le quitas La leche Mueles el arroz Vuelves a echarle La leche Y lo Y lo cosas en la estufa Y queda Fenomenal También Pero esta es la manera Más rápida Sale Espero Que les haya servido Espero que les guste Y nos vemos A la próxima Poleada de arroz Y nos vemos